¡Vamos a estar listos para el Rumble! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Arriba! ¡Arriba! Bienvenidos a Sports Beat, un espacio donde compartimos datos, curiosidades y noticias gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y en el día de hoy venimos a hablar sobre los beneficios del boxeo. Así es, así es, el boxeo es una disciplina deportiva cada vez más de moda porque permite desconectar de los problemas diarios y liberar el estrés a la vez que quemas calorías y beneficias tu cuerpo. También el boxeo aumenta la agilidad, los reflejos y la elasticidad. Con ejercicios como el salto a la comba o el trabajo del tren superior e inferior, ganamos elasticidad en las secuencias de movimientos rápidos y coordinados que favorecen también la agudeza mental y los reflejos. Óyeme, y también combate la ansiedad y el estrés. El boxeo actúa como un gran catalizador de energía y de emociones que se descargan con cada golpe que damos. Por eso aporta importantes beneficios para la salud mental. De hecho, este es uno de los principales motivos por el que muchas personas se inician en esta disciplina. En el entrenamiento de boxeo intervienen todos los grupos musculares del cuerpo humano. Hay un intenso trabajo de resistencia, fuerza, velocidad y potencia, tanto del tren inferior como el superior y sobre todo el abdomen. Y naturalmente el boxeo quema muchas calorías. Igual que otras disciplinas divertidas como el baile, en el boxeo no se para. Aparte de ganar músculo y descargar las tensiones, al estar en continuo movimiento se incrementa el gasto calórico. No somos conscientes de ello, pero estamos constantemente realizando cardio y quemando calorías. Así es, así es. Así que bueno, antes de entrenar, también unas recomendaciones que puedes agregar. Las fórmulas pre-entrenamiento Betancourt, que se han caracterizado por su efectividad y versatilidad. Binox Rift es una combinación de energizante, endurecimiento muscular y control de la acumulación de grasa en el cuerpo. O sea, buenísimo. Y puedes encontrarlas en cualquier sucursal de VitaSalud. Ya estás enterado de las noticias del mundo deportivo. Gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y así, cuando regresemos, vamos a celebrar el Día Mundial de la Pizza. ¡Venísimos! ¡Delicioso! ¡Venísimos! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Andamos a Italia! ¡Y deseo Italia! ¡La Pomodoro! ¡La Pomodoro! Así que no se lo pierda. Mientras tanto, vámonos con este throwback, que se llama Magic Carpet Ride de Steppenwolf. Difuntos de aquí, en la 513. ¡También está el payán! TBT Today Anteriormente, las personas que habitaban en los alrededores de Nápoles agregaban tomate a un pan plano elaborado a base de levadura. ¡Mamma mía! Según la leyenda popular, el creador de la pizza moderna fue Rafael...